Y llegó el conteo final, por horas muchos esperaron en el recinto ferial que se llenó como nunca la mayoría con sus botas y sombreros, las mujeres con toda latitud y los hombres dispuestos a ver que sale de la noche. El escenario fue ampliado para la ocasión, un fuerte operativo de seguridad fue montado en el lugar, pero no hay fecha que no se cumpla, todo estaba listo para el gran cierre de la Feria 2015 Dolores Hidalgo. Una cuenta regresiva fue la encargada de anunciar el último concierto y al llegar al cero, el cielo cobró vida con luces multicolores que anunciaban la finalización de una de las ferias más importantes del estado. Entre cuetones y alboroto, las pantallas del escenario se encendieron, las bocinas sonaron, mostrando parte de la carrera de una de las bandas más famosas del género. Fundada en el año del 2003, la banda originaria de Mazatlán, Sinaloa, ha conquistado el corazón de los amantes de la música de banda. La noche se llenó de sentimientos diversos, alegría y desamor se toparon cara a cara. No me pidas perdón fue uno de los temas más coreados de la noche. Háblame de ti logró que los asistentes sacaran su lado romántico y con toda su fuerza la corearon, recordando algunas canciones que han sido éxito como Mi Razón de Ser y ya encarrilados interpretaron uno de los temas que los hizo saltar a la fama, Mi Olvido. Así transcurrió la noche en donde la gente se fue con un gran sabor de boca para más de acá, Antonio Velásquez.